Lucy Román, presidenta del Partido de Acción Nacional aquí en Delicias. Hasta el momento, ¿cómo va la respuesta de la ciudadanía a la votación? Está muy copiosa, venimos ahorita de recorrer las mesas receptoras. En la de la Liesu Charro hay filas de más de 100 gentes esperando ejercer su voto. Igual en la Bacor Plaza también está muy copiosa la votación. En la Avenida Juárez, la Presidenta Juárez está un poco más tranquila. La Óscar Flores también no está tan copiosa como en los otros centros. Y aquí en el partido sí fluyó mucho temprano. ¿No se ha presentado hasta el momento ningún problema? Aquí en el partido no lo han hecho saber, aparte que no somos una instancia correspondiente. Nosotros únicamente estamos apoyándonos con la logística, con el atender a las mesas receptoras. Porque todo se hace directamente en el estatal, en la Comisión de Honor y de Orgán del Comité Directivo Estatal. ¿Hasta el momento aproximadamente qué porcentaje se tiene ya? De porcentaje no sabemos, pero van 1.113 para las 12, han votado 1.113 personas. ¿Algo más? ¿Invitaciones? No, no, sí, claro. A que se acerquen los que faltan. Cerramos hasta las 4. Es cuando se van a cerrar todas las casillas para que ya empiecen a hacer el conteo y lo más pronto posible dar algún resultado. ¿Cuál es el requisito para que se acerquen a votar? Aquí en el partido tienen que ser activos o adherentes. Y para la votación de senadores en todas las otras mesas receptores de afuera, nada más su credencial de electo. Gracias.